Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finnman Power. Hoy tenemos con nosotros por desgracia ya la última parte de esta joya de entrevista con Jorge Pérez Córdoba, una de las personas más fuertes de España, en la que hemos abarcado todo desde cómo empezar a entrenar en Powerlifting hasta el día de la competición y ya vamos a ver cómo salir de esa competición, es decir, cómo vamos a volver a los entrenamientos para recuperarnos de la mejor forma posible. Os recomiendo que veáis la entrevista completa, que podéis hacerlo en podcast, escuchándola o también viendo un listado de todos los vídeos mediante los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción. Perdonadme también porque no cuadra mucho el vídeo con el audio, pero es que no había manera, se ha grabado raro y es lo que hay, pero bueno, aún así el contenido es de mucha calidad y os dejo con él. Y bueno, para acabar, después de la competición, ¿cómo recomiendas volver a la normalidad, hacer esa transición? Yendo al buffet primero. O sea, tú también que has competido sabrás que la comida, lo que comes después de competir es la mejor comida del mundo y eso que no hacemos el turismo. O sea, bueno, aparte es más bromas afuera, tendría en cuenta que la competición es como si tuvieras lesionado, pues era muy fuerte, pero es como si tuvieras lesionado y empezarás a entrenarte desde cero. O sea, para tú ir a la competición tú has bajado mucho el volumen, la intensidad también se ha reducido y al haberse visto tan reducidas volumen e intensidad, tienes que volver a reiniciar la progresión de cargas. No puedes pretender el lunes de la competición con la fatiga que llevas del haber competido el fin de semana. Un ejemplo chorra, hacer lo que hiciste en la semana 1 del bloque ese de 12 semanas, porque lo de la semana 1, a ver, no era muy difícil, pero ahora mismo igual es un poco difícil. Igual te interesaría hacer esa semana de descarga que hemos dicho, en la que el volumen e intensidad sean reducidos y vayas poco a poco poniendo, digamos, los piedras o los bloques, bloques no quiero repetir esa palabra, los ladrillos, del siguiente bloque o el siguiente macrociclo. Vale, está claro que sería como empezar de cero poniéndolo algo más fácil de lo que probablemente creamos que podemos hacer. De hecho, yo cuando competí me acuerdo que yo decía, mañana voy a entrenar otra vez. Sí, iba a entrenar por mis cojones, al día siguiente no podía ni moverme. Claro. Bueno, y vamos a ir ya haciendo las típicas preguntas que hago siempre para despedir la entrevista. Y la primera es si hay algo que quieras decir que no te haya preguntado. Yo he dicho muchas cosas. A ver, sobre powerlifting, no, o sea, que sí que se lo recomiendo a cualquier chaval joven que vaya al gimnasio por el hecho de que le va a hacer estar más motivado con entrenamiento de fuerza. Y nada más, o sea, que al fin y al cabo que me alegro de que esto esté creciendo, el powerlifting, porque hay cada vez más chavales subjunior y chaval junior y junior que están quitando un poco el dogma de que el powerlifting es malo, de que eso solamente lo hacen frikis. O sea, a veces chavales normales, o sea, normales en el sentido de que, o sea, bueno, normales, que el término normal está demasiado, no, en términos normal no lo voy a utilizar, pero que ves a cada vez más gente diversa de diferentes ámbitos haciendo power y se normaliza. Me querría referir a que se normaliza el hecho de hacer powerlifting y ves gente, pues eso, gente que viene, por ejemplo, de la universidad, gente que, yo que sé, que tienes otras aficiones que también hace power. De todos los ámbitos ha habido y por haber y gente joven, que es importante, o sea, el cálculo de la gente joven por el hecho de que todas esas personas, o sea, todas estas personas jóvenes que nos incluimos nosotros y yo, tenemos redes sociales, nos ven nuestros amigos. Imagínate una chavala, que sobre todo en el caso de powerlifting de mujeres no está tan expandido, una chavala que sube un vídeo entrenando sentadilla porque lleva haciendo power un año y lo ven sus amigas y dicen, hostia, ¿qué es lo que haces? Y dicen, no, hago power, tal. Y una de ellas, otra de ellas va a probar y, ¿sabes? Es una forma de que al final se va a dar a conocer todo esto, de que se normaliza y que no es una actividad de frikis, que estamos en un garaje muriéndonos. Que sí, que al final somos unos capullos, nos gusta cargar kilos, pero que se, me gusta que se esté normalizando un poco esto y espero que vaya en esa línea todo. Claro, es lo que hablábamos también de los sesgos, que si tú quieres hacer power a lo mejor, pero dices, no ve a nadie en el gimnasio que haga eso, dices, no voy a ser yo aquí el único que hace estas locuras. Sin embargo, si ves que otra gente ya está haciéndolo y la gente sube sus vídeos a Instagram, pues al final tú vas a decir, pues yo también quiero y no hay problema porque todo el mundo lo está haciendo, además me pueden enseñar, va a haber buen rollo, etc. De hecho, hace cuatro o cinco años no veía a nadie haciendo, ni siquiera haciendo ejercicios básicos de powerlifting. Y ahora tú vas al gimnasio y te cuesta pillar el rack para hacer sentadillas incluso. A ver, tenemos una coña allí en la Universidad de Alicante que hay un gimnasio que es de musculación, bueno, es general el gimnasio, pero hay un buen grupo de goers y tenemos una coña que es que el día de pecho internacional, que era el lunes, ha pasado a ser el día de squats, o sea, de sentadillas. Y no se pilla el rack, o sea, pillas el rack igual, ahí tenemos solamente un rack para hacer sentadillas y el otro día estuvimos siete personas para hacer sentadillas en un mismo rack y es como, Dios, me quiero sacar un ojo, me quiero sacar un ojo. Sobre todo por variar las cargas, que al final... Sí, 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 y las alturas, y uno se llama más alto que el otro y es como, es como Dios. Sí, sí. Y bueno, otra pregunta que también estoy añadiendo siempre, que la vi en el podcast de Sigma Nutrition, no sé si lo conoces, y me gustó, me gustó bastante, y es que, ¿qué acción recomendarías hacer a nuestros oyentes que, si la hacen todos los días, vaya a mejorar su vida en cualquier ámbito, ya sea en cuanto a salud, en cuanto a fuerza, en cuanto a desarrollo personal? Leer. Leer sobre lo que le gusta. O sea, no te digo que leas... Es un ejemplo chorra, yo me acuerdo que en el... Si era la Celestina, en el Instituto nos obligaron a leer la Celestina y, Dios, creo que era ese libro. No... Como si no he sufrido tanto con un libro que era en mi vida. O sea, leer algo que te gusta, al final, te hace ser más curioso sobre lo que estás leyendo o aprendiendo, te hace aprender, que ya de por sí es bastante bueno, te hace tener diferentes puntos de vista, experiencias de diferentes personas para poder aplicarlo en lo que te gusta. Y si te gusta, por ejemplo, la psicología, lo entrenamiento, la nutrición, y pues dedicas eso, 15 minutos, incluso un pomodoro. O sea, el pomodoro es una técnica de estudio que se basa en este caso en bloques de 25, 25, 20 o 15 minutos. Si tú dedicas un pequeño lapso de tu día a aprender leyendo, vas a mejorar en muchos ámbitos de tu vida. O sea, vas a tener mejor ortografía, vas a tener más vocabulario para hablar con alguien, vas a integrar... O sea, quiero hablar sobre ello en un post que no sé cuándo lo pondré en un día estos en Instagram, que una de las cosas que me estoy dando cuenta con el paso de los años es que al final aprendes a integrar diferentes conceptos de diferentes ramas, ¿no? Y te das cuenta al leer a un autor y a otro, o un libro de un tema o de otro, que al final todo está muy relacionado. Lo que pasa que son como piezas, ¿no? De un puzzle que... O de un... Sí, un puzzle que va teniendo cabida o forma y es como que se va haciendo visible. Pero si uno lee, no digo que no se pueda aprender, porque ahora, por ejemplo, a través de AudioFit, tenemos audiocursos de muchos temas que puedes ir escuchándolo por la calle o de los podcasts, como el tuyo, por ejemplo. Pero hay cosas que uno se pierde. Porque para que haya un podcast, alguien, por ejemplo, un profesor, tiene que haberlo leído, el libro o el paper o lo que sea, tiene que haberlo interpretado. O sea, tiene que haber pasado un proceso de cribado que te puede estar perdiendo parte de la información original. Y también te estás perdiendo parte del aprendizaje que ha tenido ese profesor que el profesor no sabe porque haya nacido sabiendo. O sea, es porque ha dedicado el tiempo a ser un aprendiz que viene relacionado a ese aprendiz de powerlifting. Si quieres ser un mejor power, tienes que saber más. Claro. Que de hecho, esto que dices de que nos dejamos cosas en el camino, tiene mucho sentido porque cuando a lo mejor hacemos nosotros esta entrevista, empezamos a hablar de cualquier tema y al final siempre al hablar va a haber cosas que nos vamos a dejar, pero cuando estás escribiendo normalmente lo revisas y después puedes decir, coño, pues me he dejado esto sin decir y lo cambias. De hecho, considero que hacer entrevistas es mejor que, por ejemplo, cuando hago yo vídeos solo hablando sobre un tema, porque al final yo me dejo alguna cosa, pero cuando hablamos los dos, a lo mejor tú dices algo que a mí se me habría pasado preguntarte y yo te pregunto algo que a ti se te habría pasado decir. Entonces al final estamos aportando una información más completa. Ven más cuatro ojos que dos. Bueno, y hablando de leer, ¿recomienda algún libro, un canal de YouTube, un podcast o algún blog? O en general, ¿cuáles son los que más recomiendas? Ya sea sobre esta temática o sobre cualquier otra. Buena pregunta. Pues mira, sobre entrenamiento, recomendaría el blog, bueno, blog, página web de Greg Nichols, que se llama Stronger by Science. Es brutal. O sea, sé que muchos otros, imagino que muchos otros entrevistados o en general gente de Instagram habrá recomendado, pero es que es bestial el trabajo que hace ese hombre. Y luego aparte de eso, en cuanto a libros, pues se me viene ahora uno a la mente que a mí personalmente me ayudó, que se llama El manual para la vida feliz de Picteto. Es un libro que no es de entrenamiento ni de psicología como tales de filosofía, de filosofía estoica y digamos que habla un poco del concepto de sufrimiento humano, de cómo las interpretaciones pueden llevar, en este caso, al pensamiento y cómo pueden hacernos sufrir de forma, bueno, pensamiento. Cómo interpretar una situación de una forma u otra puede alterar la realidad y al tú ver la realidad de una forma distinta estás dándole tu punto de vista que puede ser tanto positivo como negativo y puedes sufrir de forma innecesaria muchas veces. Y es un... era por ir por otra vía. Sí, sí, me pareció interesante. Y de entrenamiento, quien quiera aprender más sobre la fuerza, los libros de Vadillo. O sea, que empiece por el de fundamentos de entrenamiento de la fuerza de Vadillo, que era del 90 y algo, o no, 2002, 2002. Y luego busque muchos libros de muchas temáticas, un buen libro de fisiología de ejercicios de maravillas. Hay muchos. Sería tontería que recomendar a uno. Vale, bueno, de todas maneras, los libros que has recomendado los dejaré abajo en la descripción para que quien quiera pueda encontrarlos de forma fácil. Y ya vamos a pasar a las dos últimas preguntas. La primera, ¿cuáles son tus objetivos y tus proyectos a corto, medio y largo plazo? Vale, pues a corto plazo estoy metido en un proyecto con mi compañero Quique y Marco, que son fisioterapeutas. Quique está estudiando grado de medicina y el proyecto se llama Integración Neuromuscular Funcional. Bueno, camisetas de eso, no sé si se le da bien. Y bueno, el caso es que es un proyecto que se basa en este caso en ofertar formaciones a universidades y centros deportivos en relación al ejercicio físico. Y cómo el ejercicio físico puede ser utilizado como una herramienta terapéutica en ciencia de la salud. Y aparte de eso, también estoy metido en el proyecto AudioFit, que lo llevan a cabo muchos profesionales del sector. Entre ellos, pues eso, bueno, el proyecto lo sacó Marcos Gutiérrez, que la verdad que es un crack, que le mando un saludo si escucha esto. Un saludo y un abrazo. No le conozco en persona aún, pero tengo muchas ganas de conocerle. Y bueno, también están otros profesionales como Eneco, etc. Y el caso es que, bueno, con AudioFit estamos sacando una serie de audio cursos bastante buenos sobre entrenamiento de fuerza, psicología, nutrición, etc. Y aparte de eso, a nivel más personal, estoy ahora, en vez de este año, en grado en psicología, por el hecho de que por mi cuenta ya había leído bastante temas de psicología general y de psicología deportiva. Y dije, estaba pensando entre fisioterapia y psicología. Y al final me decanté por psicología por el hecho de que sea a distancia y por el hecho de que, más allá de que me hacía ilusión, realmente me hacía ilusión, estoy así, fisioterapia. Lo pensé y dije, joder, si es que me voy a comer de horas de prácticas, de terapias que no voy a usar en la vida y que tampoco quiero realmente trabajar en clínica. Así que al final me decanté por psicología para, digamos, que como mi trabajo es ser entrenador, ofrecer un mejor servicio conociendo mejor a la persona y también de paso conocerme mejor a mí mismo. Y nada, ya por finalizar, a nivel deportivo, me estoy preparando para el año que viene el campeonato del mundo que se hará en Suecia, The Powerlifting Row, seguiré en la categoría 74. Y ahora mismo, en estas últimas semanas, meses, bueno, competí el pasado agosto, fue bien, entre lo que cabe, pero tengo que terminar de, imagino que se notará por las redes sociales porque no estoy subiendo tantos vídeos entrenando, tengo que terminar de, digamos, de equilibrarme a nivel de, no solo de entrenamiento, sino de nutrición y de psicología. O sea, para, digamos, que ese trípode del rendimiento que considero de ser fuerte, ¿sabes? De no solo entrenar, porque es que si no comes bien, luego vas al entrenamiento y te falta. Y lo mismo con el tema psicológico, no te concentras bien, no te activas. O sea, considero que ahora mismo estoy en un punto en el que lo voy a conseguir con esfuerzo, pero que necesito centrarme y equilibrarme. Tenemos un enfoque bastante parecido en lo que dices de la psicología, la nutrición y el entrenamiento. Ya no solo en cuanto a rendimiento solo, sino que yo creo que esas son las tres patas, digamos, de la salud y la vida en general. Que al final, todo eso, si una de las patas falla, te va a fallar prácticamente todo lo de ahí. Sí, se queda cojo, sí. Y bueno, por último, para quien no te conozca, que supongo que serán pocos, dinos dónde podemos seguirte o encontrarte, contratarte. En definitiva, que hagas promoción aquí de todo lo que quieras. Vale, a lo loco. Nada, bueno, me tenéis en Instagram, que es arroba jorgeperezcordoba. Y bueno, como he dicho, me estoy ganando la vida como entrenador a distancia. Es un servicio que, o sea, que considero que, bueno, que no es presencial, como es obvio, tiene sus puntos fuertes y sus puntos más a mejorar. Y bueno, pues también me podéis encontrar en arroba int neurofuncional, que es el Instagram de integración neuromuscular funcional, que es el proyecto que he dicho que se dedica a ejercicio terapéutico. Y también queremos, o sea, el hecho de estudiar psicología es porque queremos agregar una parte dentro de ese tratamiento con ejercicio físico, de tratamiento de lesiones y de dolor. Queremos agregar la parte más psicosocial, más del psicólogo, ¿no? Y por eso he dicho, porque yo creo que a este equipo de trabajo voy a aportar más y soy psicólogo también, en el futuro, claro. Y nada, eso, en mi cuenta de Instagram o la de integración neuromuscular funcional. Os recomiendo que le sigáis, pues no solo porque aporta información de calidad, sino porque, como dije al principio de la entrevista, que parece que hace ya muchísimo tiempo, también lo hace con bastante gracia, pone unos memes bastante curiosos y la verdad que yo me lo paso bien con las cosas que pone. Y bueno, ya vamos a ir cortando la entrevista, que creo que hemos hecho el récord de la entrevista más larga dentro del canal. Pero bueno, la verdad es que podríamos incluso seguir hablando porque la verdad que cuando me puse a poner las preguntas dije, es que hay muchísimas cosas de las que hablar, me costaba muchísimo organizarlas, pero la verdad que ha salido una entrevista bastante potente y además has profundizado y todo más de la cuenta en muchas cosas y al final creo que es una biblia casi este podcast de lo que sería Powerlifting del principio al final. Así que darte las gracias porque la verdad que ha sido un aporte de mucha, mucha calidad. Pues te lo agradezco Carlos. Y bueno, no quiero quitarte ya más tiempo, así que vamos a ir despidiendo y nada, que es lo de siempre, la manita arriba y esas cosas, así que un saludo y a seguir creciendo. Un saludo. ¡Suscríbete!